¿Qué tal mi gente? Bienvenidos a este nuevo video. Suscríbase a este canal, denle like, denle su comentario, activen la campanita, compártelo en el video. Ve este video por completo. Recuerde suscribirse en el canal Noticias Dominicana Live. Viene el link en la descripción de cada video. Mi gente, quiero aclarar este punto. Yo no digo César, Emilio Peralta, alias él, por lo mismo de que YouTube me restringe los videos y no es para todo público. YouTube, estos canales han crecido, quiero agregar este punto, han crecido porque todos los videos que yo hago, la mayoría es un acto para todo público y YouTube lo sugiere. Si usted está viendo un video de política, ahí ponen el mío. Y así hemos ido creciendo. Ahora, si yo me pongo como loco a gritar, decir malas palabras, entonces YouTube me aparta, me pone para atrás. Atrás del último me pone. Entonces no seguimos creciendo. Por eso la familia patriótica sigue creciendo día a día. Pero bueno, mi gente, República Dominicana es uno de los países más seguro, afirma general. General del ejército, esto es un payaso, está en un circo de este hombre. Miren esto, mi presidente, esto es un abuso, un atropello. General afirma que República Dominicana es un país seguro. Pese a que ocurren situaciones de violencia, criminalidad y narcotráfico en el país, para el mayor general, Stanislao Gonel Regalado, comandante general del ejército de República Dominicana, al parecer se trata de una percepción ciudadana, ya que afirma que somos un estado seguro. ¿Cómo vamos a ser un estado seguro? ¡Salvaje! Si tenemos un arco de 20 años, ahí controlando la República Dominicana, ahorcando a los jóvenes, mentiéndolo en esa cosa. Miren esto, esto es una clase de cosas, mi gente. Yo no quisiera perder respeto a nadie, pero para mí, a mí me están diciendo MMG con esto. A mí me están diciendo tú, madre, me están diciendo con esto, me están mintando la madre con esto. Se están burlando de mí. Yo me siento burlado cada vez que me quieren ver la cara de idiota. Y eso para mí es una ofensa grave. Que estos delincuentes se quieran burlar de la inteligencia de nosotros los dominicanos. Yo no sé por qué hablan de inseguridad, porque nosotros somos un país seguro, dijo el mayor general Gómez Regalado, entrevistado e inclusiva por el sindiario al término de su participación en la jornada nacional contra el dengue, dispuesta por el presidente de la República, Danilo Medina Sánchez. El jerarca militar argumentó que en este tema de seguridad, en lo que respeta a las Fuerzas Armadas por espacio de siete años, apoya a la Policía Nacional en materia de seguridad. A su juicio, los casos que suceden no aislados, por lo que entiende, miren esto, que no puede hablarse de inseguridad tras reiterar que la República Dominicana es un país seguro, en donde se puede salir a cualquier hora del día y no ocurre nada. Ay, mi madre, pero... Dios mío, entonces nosotros somos idiotas? Nosotros vemos como en las redes sociales, allá las mujeres con los niños, con su hijo cargado, aquí le quitan, yo vi que le quitaron su cartera a la mujer con un niño cargado, un recién nacido parece, y viene un delincuente y le quitan su cartera. ¿Y viene este hombre a decir esto? A plena luz del día, te hacen lo que sea en la República Dominicana actualmente, y no hay problema de mi país, pero las evidencias están ahí. La República Dominicana es un país inseguro actualmente. Este bandido dice eso, pero es porque anda resguardado con cuatro jipetas de seguridad repleta de hombres armados, por eso dice eso, y por eso dice, y su familia, le aseguro que su familia, su esposa y sus hijos, están custodiados, o sea, están con guardaespaldas, por eso dice eso. Son casos aislados y eso lo estamos combatiendo, pero usted ve que se ha incentivado e incrementado el patrullaje, los operativos, es decir, estamos en la calle, tenemos un ejército 24-7, afirmó el alto oficial militar. La frontera está sola, te digo a ti, charatanazo. Preguntado sobre los últimos hechos en el país y de cómo la organización criminal de César, el abusador, lo digo así para que YouTube, a ver si no me dice nada por eso, bueno, a ver si no pasa nada. Operaba en sus anchas por dos décadas sin ser molestado. La respuesta del comandante general del ejército de la República Dominicana fue que siempre van a ver eso. ¿Cómo así? ¿Siempre van a ver eso? ¿Eso pasa en los Estados Unidos? ¿Eso pasa en Rusia? ¿Pasa en China? Déjeme decirle que esa persona la neutralizan una vez. Ah, que está venido aquí. Ah, ok. En Estados Unidos, por ejemplo, la DEA, si tú venden todo eso, ellos te dejan ser. Y puede ser que tú dure un año, dos años. Porque ellos van recopilando informaciones tuyas, pruebas, evidencias. Más evidencias. Ah, cuando te agarren, te exprimen y te hunden en la cárcel. Es lo que hace la DEA. Pero en la República Dominicana dice, siempre van a ver eso. ¿Eso qué significa? Ese siempre van a ver eso. Significa, soy un incompetente, soy un inútil, soy un chalatanazo. Es lo que él está diciendo con eso. Siempre van a ver esos casos. Afirmó que el narcotráfico se está combatiendo, señalando que en lo que respeta a esta provincia, el mes pasado fueron incautadas más de mil libras de marihuana. Lo digo así también. Pero siempre van a ver esos casos. Y para eso estamos nosotros. Para enfrentarlo. Aunque no se den cuenta en 20 años. Para eso están ellos. Entonces, si para eso están, ¿Por qué César Emilio Peralta tardó tanto en ser detenido? Bueno, detenido no. Ni detenido está. ¿Por qué salió después de 20 años a la luz pública? Entonces, ¿qué estuvieron haciendo ellos durante 20 años? Se lo dejo la tarea. Totalmente resguardada. Al ser preguntado sobre la franja fronteriza, dijo que todo el perímetro limítrofe con el vecino Haití está total y absolutamente resguardada por miembros del ejército de la República Dominicana con las instrucciones precisas de que hacer frente a cualquier novedad. Miren eso. Hemos visto en las redes sociales cómo los militares salen corriendo a los haitianos. Cómo los militares le tienen miedo porque tienen una orden clara. No lastimar a ningún haitiano. Nuestra frontera está absolutamente resguardada. No hay ningún tipo de inconvenientes. En Haití puede ocurrir cualquier evento y sin embargo la zona fronteriza está totalmente asegurada. Por una cosa que tú lo digas de boca, de tu boca mentirosa y otra cosa que es la verdad. Precisó que el aseguramiento de la franja fronteriza se da tanto por el cerco militar como por el de las patrullas asegurando que también por ese lado el país puede dormir tranquilo porque los miembros del ejército de la República Dominicana están en alerta y vigilante frente a cualquier eventualidad que ocurra. Sinvergüenzazo, charatanazo. Te recuerdo que en República Dominicana ya hay más de 4 millones de legales haitianos que pasaron por la frontera. Te recuerdo que diario pasan miles de haitianos por la frontera a República Dominicana. Pero, esta es la idea que nosotros los dominicanos nos venden. Sin embargo, ahí vemos en Instagram principalmente, ahí yo veo a los mocanos como suben videos. Un ejemplo de cómo pasan estos nacionales haitianos de forma ilegal. Los motores lo pasan para aquel lado. Como reporte de Roma en la República Dominicana lo pasan para Haití y en Haití lo venden y los motores andan como si nada en Haití. De esta manera vemos que la frontera es un negocio. La frontera de la República Dominicana y Haití es un negociazo redondo. Que las autoridades solamente hablan así como este, como este mentiroso, hablador, como decimos allá. Hablador. Esa palabra no se usa en el exterior. La palabra hablador. Pero, ¿cómo le gusta a uno decirle hablador a esta gente, verdad? Habladorazo. Te diré, oye, pero esa palabra está maldicha. Sí, pero nosotros los dominicanos la decimos. Pero la palabra correcta es mentiroso. Pero de esta manera, nosotros los dominicanos tenemos que ser un poco inteligentes. O muy inteligentes. Bueno, no tanto. Para darnos cuenta de que estos supuestos a defenderlo a nosotros, supuestos a defender nuestro territorio, no son más que mentirosos y charlatanes y negociantes. Estos militares se hacen rico de la noche a la mañana porque en la frontera es un negociazo. Por ahí entraba, según lo cargamento de César Emilio Peralta, las almas y todo eso, por ahí entraban. ¿Cómo ustedes ven eso? Sin embargo, César Emilio Peralta, según tenía conexiones, que en los aeropuertos de la República Dominicana, en algunos de ellos, principalmente de Santo Domingo, las Américas. No, las Américas es de Santiago Caballero. Esa es de las Américas. En el aeropuerto internacional, en Santo Domingo, como tengo un rato que no voy a mi país, ya se me pasó el nombre, pero César Emilio Peralta era el dueño del país. En aviones llegaban cargamentos para mandarlo para otro país y de ahí también enviaba para otro país sin ningún problema, sin que nadie lo moleste. Y sin embargo, miren lo que dice este charlatanazo. Pero bueno, muchísimas gracias mi gente por ese punto del video. Suscríbase a este canal, denle like, déjenle su comentario, active la campanita, compártelo en el video. Suscríbase también en Noticias Dominicana Live para que no se pierda los videos en vivo que haga en la semana. Nos vemos en los siguientes videos.